Flor y Canto presenta Número 314 del Compendio del Catecismo. ¿Qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y por tanto la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasión y muerte Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al suyo, puede convertirse en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Bueno, cuando uno se acerca a los evangelios se percibe claramente como una parte muy importante del ministerio de Jesús estaba empleada en estar cerca de los enfermos, en consolar a los enfermos, en curar a los enfermos. Es verdad que Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración, pasaba largos ratos en oración. Es verdad que Jesús también pasaba largos ratos en la predicación, predicando las parábolas, pero una parte importantísima del ministerio de Jesús era el tiempo que él dedicaba a los enfermos. Además, con una característica, y es que en este caso a veces, muchas veces, ya no era únicamente Jesús el que iba a los enfermos, que así lo hacía. Es que también eran los enfermos los que iban a Jesús. Se buscaban el uno al otro, se buscaban. Jesús buscaba a los enfermos, los enfermos buscaban a Jesús, y tenía una gran paciencia con ellos. Incluso cuando en alguna ocasión quería alejarse de un lugar solitario y le seguían, tenía la paciencia de dedicarles tiempos, porque era la muestra de la compasión. Jesús muestra cómo es el corazón de Dios cuando está haciendo de su contacto con los enfermos su ocupación principal, o una de sus ocupaciones principales. Son sus favoritos, podríamos decir esto. Es como una opción preferencial de Jesús, la opción por los enfermos. Es un buen retrato de cómo es el corazón de Dios, ese que lleva a priorizar a los enfermos. Por cierto, voy a decir una cosa, yo soy muy devoto del Padre Pío, y siempre me llamó la atención de cómo el Padre Pío, un hombre enamorado de Jesucristo, que tenía en sus manos y en su cuerpo los signos de la pasión de Jesucristo, alguien que estaba tan centrado plenamente en la oración por la salvación del mundo, por el perdón de los pecados, tuvo esa intuición de fundar ese hospital de solievo de la suferencia. ¿Qué le llevó al Padre Pío a poner en marcha un hospital, además de construcción muy complicada, pues muy más allá de sus posibilidades? ¿Por qué? Pues porque como estaba enamorado de Jesucristo, también él recibió, en esa identificación tan grande con Jesucristo, no solo las llagas de Jesucristo, sino también ese amor de predilección hacia los enfermos. Jesús se deja tocar por los enfermos, a veces les pide que hagan un gesto a través de la saliva, del barro, etc., para recibir el don de la sanación. Podríamos decir que los sacramentos son como dejarnos tocar por Jesús, dejarnos tocar por Jesús, ¿no? Eso que hizo Jesús con los enfermos, de tocarle sin ponerle las manos, de devolverle la salud, era como un pequeño adelanto de lo que serían los sacramentos, ¿no? Que es dejarnos tocar por Jesús. Ahora, fijaros en una cosa, Jesús no curó a todos los enfermos de su tiempo, ¿no? Curó a algunos, de hecho supongo que la mayoría, la mayoría no fueron curados, y además los que fueron curados los fueron durante un tiempo, y luego volverían a enfermar, obviamente, ¿no? Luego, ese ministerio que él hizo de consolación, de compasión hacia los enfermos, era un signo, no era el fin, era un signo, para más bien manifestar algo definitivo, ¿no? Y lo definitivo, lo radical y definitivo que él quería manifestar era la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y lo que él viene, ¿no?, pues a transmitirnos, que es lo que este punto 314 nos viene a decir que incluso el sufrimiento puede convertirse en medio de purificación y salvación para poder recibir eso que es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Eso que era un enemigo nuestro, que era el sufrimiento, por la gracia de Cristo se puede llegar a convertir en un aliado, en un instrumento por el que uno recibe la gracia de la redención de Jesucristo, abrazando la cruz de Cristo y así acogiendo la razón última por la que Cristo vino a nosotros, que es por la salvación, por la salvación del hombre, decimos por la salvación del alma, bien, pero cuando decimos la salvación del alma es la salvación del hombre entero, porque cuerpo y alma están llamados a recibir la plenitud de la redención de Jesucristo.